En el día de ayer en Zitácora, Michoacán, Armando Linares, profesional de la información, fue asesinado como uno más de lo que está ocurriendo en el país. Muy lamentable lo que está ocurriendo en México. Mi solidaridad, porque dicho ya por organismos internacionales, por el Parlamento Europeo, su profesión es de alto riesgo en el país. De hecho, México, país que no está en guerra, es donde más insegura es ejercer la profesión del periodismo. Veanos como sus aliados para exigir el derecho a todas y todos los profesionales de la información y además para que se garantice la libertad de expresión. Al Instituto Nacional Electoral, que permanentemente se ve atacado, amedrentado por Palacio Nacional. Nosotros sí creemos en las instituciones y por eso estamos aquí. Estamos aquí sumados hoy partidos políticos distintos, que en épocas anteriores hemos competido, pero que hoy hemos antepuesto al interés superior del país, el respeto a la libertad, el respeto a la democracia, el respeto a las instituciones. Y por ello hemos construido. Todo nuestro respaldo a todos ustedes, profesionales de la información, ante los ataques, ante el desdén que han recibido por parte del gobierno morenista. compartimos la solidaridad internacional y por supuesto la manifestación que ha hecho el Parlamento Europeo en respaldo a todos ustedes.